Lo que queremos transmitirle a todas las ciudadanías que mañana a la hora 17.30 vamos a estar por Parque Rodó con una gran feria de mujeres emprendedoras que van a estar allí emprendiendo y trabajando y también de alguna forma generando autonomías económicas para sí, en el entendido de que poder generar estas autonomías económicas es muy importante para muchas mujeres salir de las situaciones de violencia. A las 19 horas vamos a estar concentrando en la Plaza 19 de Abril para marchar por la calle 25 de Mayo ingresando por Florencio Sánchez e ingresando al arco que está allí en el Parque Rodó donde vamos a dar comienzo a la lectura de las distintas proclamas, de las distintas organizaciones y también vamos a contar con un show artístico de reflexión, por supuesto, por esta fecha donde las compañeras de la Murga Inconsciente Colectivo van a estar con plataformas de reivindicación a través del arte como es la Murga y también vamos a contar con el apoyo y el acompañamiento de la comparsa Lavantú. Queremos también agradecerle a una artista de nuestro departamento, a Alejandra Leina que gentilmente nos donó una obra de arte hermosísima que la vamos a estar exhibiendo en la marcha que va a ser la pancarta que vamos a utilizar para dar inicio a la marcha en el día de mañana. También agradecerle a la institución INAO porque en este momento jóvenes del Centro Juvenil y Andé están interviniendo y están pintando un cuadro, un mural hermosísimo que es alusivo a esta fecha y eso la verdad que es muy gratificante ver el involucramiento de los jóvenes, de los adolescentes en esta problemática. Y bueno, vamos a estar mañana en el Parque Rodó con ese mural donde vamos a invitar a todas las mujeres y a toda la población a sumarse para poder también de alguna forma dejar registro y huella de su participación en esta actividad. Y bueno, agradecerles a todas las compañeras que estos días han sido días muy intensos de mucha organización, al plenario intersindical de Tacuarembó, a la colectiva Afro, al colectivo Mujeres Murguistas, a la mesa intercooperativa, a la comisión de género. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y el acompañamiento de estas grandes mujeres luchadoras que tenemos en estos espacios. Y bueno, invitarlos a todos y todas a mañana a concentrar allí en Plaza 19 para marchar hasta el parque. Y bueno, después sumarse a todas las actividades que van a estar en el Parque Rodó hasta aproximadamente las 21 horas. Estamos más que comprometidas con la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres y la eliminación de las violencias. Lamentablemente la mayoría de nosotras, las que formamos parte de esta murga, hemos sufrido diferentes tipos de violencias. Y desde ahí es que sale esta murga que trata de denunciar de primera mano lo que pasamos, lo que sentimos. Y las formas en que creemos que esto se puede cambiar, que es con todas y con todos. Tenemos hoy, para empezar a conmemorar el 25N, un encuentro de mujeres, un círculo de mujeres acá en el local de Auste, donde se halla la murga, que consiste básicamente en reunirnos, mujeres que quieran participar, que quieran venir a encontrarse con otras mujeres, a compartir experiencias, a reflexionar en conjunto y a buscar también el apoyo entre unas y otras, porque sabemos que desde la sororidad es de donde van a ser el cambio y desde donde tenemos que seguir luchando. Sin duda que el 25N es una fecha sumamente importante en la que tenemos que estar todos y todas comprometidos. La violencia hacia la mujer, las violencias hacia las mujeres, es un problema social que debemos encararlo como tal. Y como ya explicaba Romina, estamos todas las organizaciones comprometidas. Seguramente vamos a tener una convocatoria cada vez mayor, porque es lo que viene pasando año tras año. Y queremos invitar a toda la sociedad, a mujeres y a varones, a que se sumen a esta causa, porque la erradicación de la violencia hacia las mujeres es la erradicación de la violencia en la sociedad. Yo pertenezco a la Coordinadora Nacional Afrodescendiente y también me uno, obviamente, al tema de la violencia, de erradicar totalmente la violencia hacia la mujer. Digo, porque nosotros, en realidad, si sacamos... Los números hablan por sí solos, ¿no? Y muchas veces se llega a la... Hablan de la violencia hacia la mujer cuando ocurre un femicidio. Nosotros también tenemos que saber que hay muchas formas de violencia hacia la mujer cuando viene el insulto, cuando viene el agravio, cuando se la maltrata en el trabajo, la violencia económica, muchas veces sufrida por las personas adultas mayores. Entonces, nosotros, como mujeres afro, estamos en la primera línea. Entonces, desde ahí venimos a apoyar al grupo, a apoyar a nuestra compañera, a invitar a todo el mundo que se sume, como decía la compañera Romina, es traversal, atravesa toda la sociedad y nosotros lo que necesitamos es que el apoyo de todos, de todos y de todas. Por eso que nosotros trabajamos desde los niños a empezar a educarlos, a la no violencia, no violencia no solamente hacia la mujer, sino la violencia dentro de los mismos centros de estudio, como vemos, la violencia en los noviazgos, que para nosotros es algo importante atacar ahí en esa parte, ¿verdad? Y agradecerles especialmente a cada uno de ustedes que está hoy acá para poder llevarle a la población todo este movimiento que nosotros tratamos de que las mujeres no sufran más esto y apoyar a todas nuestras compañeras. Y la que se sienta que nos venga, que nosotros estamos todas para apoyarlas, todas nuestras compañeras estamos para darle una mano y sabemos a quiénes recurrir en caso de que esté ocurriendo ese tipo de violencia. Así que, bueno, agradecerles nuevamente a todos, la presencia a todas también, a mis compañeras, por supuesto, y, bueno, invitarlos a todos para que puedan participar de nuestras actividades. Gracias.